Estado de los Estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público. Amanecimos en el siglo XXI, oyendo que la guerra de este siglo, del siglo XXI, iba a ser la guerra del agua. Bueno, pues ahí está ya un frente de guerra, lo tiene China. Y en el caso de nuestro continente, el plan Puebla-Panamá lo que pretende precisamente es que las cuencas hídricas de toda esta zona que va desde la meseta mesoamericana, que abarca toda la meseta mesoamericana, sirvan para satisfacer las futuras necesidades de los Estados Unidos. Y el debate se concentra en buscar la verdad. Yo creo que lo que está en el centro es otro negocio. Sí, pero el fraco es un negocio, es un negocio el fraco. Estado de los Estados, la necesidad de estar bien informado con Lili Arellano, Jorge González Arellano y periodistas invitados. Todos los sábados, nueve de la mañana.